Juan Ferrara explotó contra reporteros por miedo a que lo contagien de coronavirus Sin duda muchos actores han demostrado la calma y otros no, este es el caso de Juan Ferrara que no disimuló su pánico al contraer el peligroso virus Se mostró bastante enojado al llegar al teatro al develar la placa de la obra Naranja Mecánica pues el actor evitó que los reporteros se aglomeraran alrededor de él debido a la emergencia sanitaria que se vive alrededor del mundo No puede entrar aquí nadie por el coronavirus, hay que protestar porque esto no se debe hacer Italia está parado, España está parado y aquí nos vale madre Estar enojado no es faltarte el respeto, vamos a morirnos todos Unos por ir al trabajo, otros por no cancelar, dijo el actor muy molesto Ferrara hizo reflexionar a los reporteros de evitar contacto pues literal su vida corre peligro y es su responsabilidad cuidarse Aunque muchos fans lo apoyan por cuidarse, otros afirman que si no pretende enfermarse o contagiarse debería estar en su casa y no en el teatro ¡Gracias por ver el video!